estimados estudiantes un cordial saludo en este día vamos a tratar el tema de el suelo los contenidos que revisaremos son qué es la contaminación del suelo la calidad del suelo los indicadores de la calidad del suelo y el manejo de suelos contaminados qué es la contaminación del suelo un suelo puede degradarse al acumularse en él sustancias con niveles que repercuten negativamente en el comportamiento del suelo estas sustancias se vuelven tóxicas para los organismos del suelo y por tanto éste pierde la productividad y su medio de utilización cuáles son las principales contaminantes del suelo y dentro de estos contaminantes tenemos contaminantes antrópicos y exógenos y también tenemos contaminación de origen natural dentro de estos contaminantes antrópicos tenemos por ejemplo los contaminantes sólidos urbanos y los lodos provenientes de las depuradoras también tenemos contaminantes orgánicos originados por la ganadería y la crianza de animales contaminantes de actividades agrícolas por ejemplo los fertilizantes los plaguicidas los herbicidas otra fuente de contaminación también son las aguas negras o las aguas residuales que no han sido tratadas previo su descarga y también otra de las principales fuentes de contaminación del suelo son la minería dentro de las fuentes de contaminación natural encontramos las rocas que contienen muchas de las veces metales como el cromo el cobre el níquel si también tenemos los volcanes y cuando hacen erupción aquí les he puesto un diagrama de cómo se realiza el proceso o la ruta de incorporación de estos contaminantes al suelo entonces aquí tenemos algunos de los principales contaminantes que son por ejemplo los gases tenemos el polvo los humus los aerosoles dentro de los líquidos tenemos las aguas residuales los plaguicidas dentro de los sólidos la basura los fertilizantes los lodos etcétera todas estas son las fuentes de contaminación o los contaminantes del suelo entonces esta contaminación atraviesa el suelo si los compuestos orgánicos los compuestos inorgánicos penetran en el suelo sea por las precipitaciones y por la infiltración que se realiza en el suelo y aquí se produce una movilización se produce un lavado y erosión una alteración de los minerales que se producen en el suelo una alteración de las rocas y por tanto la contaminación también se puede ocasionar de los niveles de aguas subterráneas que tenemos ahora ya estamos con el suelo contaminado y esto en que repercute no es cierto nosotros repercute principalmente en la producción agrícola plantas en los animales que hacen uso de este suelo y por tanto el último personaje en este que se ve afectado es el hombre y porque nosotros consumimos estas plantas y estos animales que ya vienen contaminados por estas fuentes que es el suelo ahora bien la calidad del suelo como nosotros determinar cuál es la calidad del suelo que tenemos a qué se refiere este término de calidad del suelo refleja la capacidad para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural para sostener la productividad de plantas de animales y mantener o mejorar la calidad del aire y del agua y sostener sobre todo la salud y el hábito como nosotros podemos medir la calidad del suelo lo hacemos mediante indicadores qué es un indicador es un atributo cuya medida cuantifica el grado de deterioro o cambio del suelo sus propiedades son físicas químicas biológicas de los procesos que ocurren en el suelo y las características que tiene que tener un indicador es que sea sensible que sea predictivo y que sea sobre todo cuantificable eso son las características principales de estos indicadores aquí yo les he querido poner una tabla con los principales indicadores físicos qué les servirán a ustedes para compararlos con la normativa que tenemos vigente en nuestro país por ejemplo veamos algunos indicadores físicos la textura del suelo qué relación tiene con las funciones y condiciones del suelo esta textura va a ser condicionante de la retención y transporte del agua y minerales de la erosión del suelo por ejemplo tenemos la profundidad suelo superficial y raíces tenemos otra que es la infiltración y densidad aparente dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos vamos a tener mayor o menor infiltración de todos aquellos contaminantes que están afectando el suelo y esto se va a ver reflejado en la productividad y en la erosión del suelo la capacidad de retención del agua y por último también tenemos la estabilidad de agregados entre algunos de los indicadores químicos tenemos por ejemplo el contenido de materia orgánica que tiene el suelo y se ve reflejado en la fertilidad del suelo en la estabilidad del suelo en el grado de erosión y en el potencial productivo que tenga este suelo otros los indicadores son el ph tenemos la conductividad eléctrica tenemos el nivel de nutrientes es un parámetro fundamental en lo que se refiere a calidad del suelo especialmente si estamos hablando de actividad agrícola capacidad de intercambio cationico metales pesados disponibles que se ven reflejados en los niveles de toxicidad para el crecimiento de plantas y calidad del cultivo tenemos que tener nosotros claro que bajos niveles de cada uno de estos parámetros son necesarios para que el suelo sea productivo pero cuando ya llegan a sobrepasar los límites permisibles son cuando se vuelven tóxicos y peligrosos y sobre todo contaminantes y algunos de los indicadores biológicos tenemos por ejemplo el contenido de biomasa microbiana el nitrógeno mineralizable la aireación el contenido de agua y la temperatura el contenido de lombrices por ejemplo y el rendimiento del cultivo son algunos indicadores biológicos que nos ayudan a establecer la calidad del suelo ahora cómo se realiza el manejo de los suelos contaminados aquí pueden encontrar esta tabla donde se especifican algunas tecnologías utilizadas para el tratamiento de estos suelos contaminados entonces vamos a ver algunas de ellas tipo de tecnología de tratamiento por ejemplo dentro de estas tecnologías físicas y químicas tenemos la que se denomina extracción físico química ésta tiene la característica de que es utilizado en contaminantes que son muy muy tóxicos se utiliza el lavado de los suelos empleando un método de líquido acuoso extracción química y se usa elementos químicos como de solventes orgánicos extracción in situ mediante vacío el aire entonces esta es una tecnología que es para suelos que estén muy contaminados por elementos tóxicos acá tenemos otros ejemplos de otros tipos de tecnologías de tratamiento seguimos en las físico químicas tenemos por ejemplo la solidificación acompañado de un proceso de estabilización tenemos también la vitrificación que es un sistema mixto de tratamiento térmico y de inmovilización el suelo los contaminantes aquí son fundidos y sometidos a altas temperaturas si en una matriz silicia de alta durabilidad otros de los de tipos de tecnologías de tratamiento son las biológicas aquí tenemos por ejemplo algunos tratamientos de los más escuchados de los más utilizados es el compostaje que consiste en extraer un suelo contaminado y se lo extiende en espacios abiertos para que sea aireado mediante volteo qué hice esto se requiere de una gran gestión adecuada también de lo que son los líquidos lixiviados y otra dentro de las tecnologías biológicas se encuentra la biorestauración o bioremediación in situ esto es algo que está teniendo mucho recogido es un tema bastante interesante que se está utilizando sobre todo en la minería y dentro también de otras tecnologías térmicas tenemos la diserción técnica y tratamientos técnicos con rayos infrarrojos que son si bien es cierto tecnologías más costosas pero también son necesarios para cuando la contaminación del suelo sea alta gracias